Mi nombre es Fernando Almaraz, soy el director de Innovación y Producción Digital de la Universidad de Salamanca y quiero felicitar al ILCE por su 60 aniversario. Estoy aquí en Ciudad de México manteniendo reuniones con la dirección del ILCE para relanzar la colaboración que ya en años anteriores hemos llevado a cabo y no quería dejar pasar esta ocasión de felicitarles por la labor que han realizado durante estas seis décadas que espero y deseo que sean muchas más.